Urgente en la Nación Más, incendio en el Hospital Santa Lucía en San Cristóbal. Carola Suárez, buen día Nación, niña. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, lamentablemente tenemos que hablar de esto, de un incendio de gran magnitud, te diría, dentro del Hospital Santa Lucía, que ocurrió hace una media hora aproximadamente, cuando estaban realizando unos arreglos en el interior y se generó un cortocircuito. Esa sería la causa, en primera instancia, de este incendio. Te cuento que está evacuado absolutamente todo el hospital. Vos sabés que justo estaban operando en el quirófano. Tremenda la situación, imaginate vos que en el medio de la operación tengan que empezar a evacuar a todos los pacientes que estaban dentro de este lugar. La verdad es que está cortada Avenida San Juan al 2000, donde está ubicado este hospital. En el final tenés 15 ambulancias del SAME y 6 dotaciones de bomberos que están trabajando aquí en el lugar. Hasta, bueno, Alberto Crescenti está también a cargo del operativo del SAME. Allí estamos viendo cómo están ingresando una de las camillas. Seguramente Crescenti se acerque en breve, como lo hace habitualmente, a hablar con nosotros, a darnos el parte oficial y también lo hará el jefe de bomberos. Así que una situación, la verdad, que lamentable. Esperemos que no pase nada, digamos, que hayan podido sacar a todos los pacientes y que nadie no corra, digamos, peligro de vida, bueno, las personas obviamente que estaban dentro del lugar. Ahí estamos viendo que sacan a una persona en camilla que tiene un ojo vendado. No sabemos si, porque era una de las personas operadas, porque está con el atuendo propio de la cirugía, Carola. Ahí lo vamos a ver detrás de este grupo de bomberos, con la bata azul y esta cofia que se coloca cuando te llevan al quirófano. No sabemos si es uno de los que vos mencionabas, estaba siendo operado y tuvo que ser interrumpida la intervención. Sí, seguramente se trate de esa persona que justo yo te mencionaba en la salida, Luis. Claro. Y atención porque también había un menor. Ahora voy a tratar de chequear la edad, exactamente. Pero se habla de que también había un menor en el quirófano. Bueno, así que quizá lo podamos ver salir con el gran trabajo, enorme trabajo que está realizando el personal del SAME y los bomberos también aquí en el lugar. Juan Pablo Zanotto me agrega un dato. Sí, Juan P. Sí, hasta el momento. Son datos parciales. Hay un paciente con quemaduras de primer grado, que son quemaduras leves afortunadamente, derivado al Hospital Ramos Mejía. Y por otro lado hay cinco oxigenados en el lugar. Los están asistiendo en esta unidad que les comentábamos más temprano. Es una unidad que tiene varios gabinetes, que permite dar oxígeno a las personas que así lo requieran. Es información parcial que vamos recibiendo. Bien, ahí estamos viendo a este paciente al que hacíamos referencia con Carola, que está siendo trasladado. De lo que pueda saber, sin agregar más datos que no sea la información pura, Carola, ¿ya está circunscrito, ya está controlado el fuego? Te quiero ser absolutamente sincera y cuidadoso con la información. No lo tengo chequeado todavía, porque te digo que son tantos los bomberos que están trabajando que en breve vamos a intentar confirmarlo para ser cuidadosos y prolijos con la información. Levanta la mano Gustavo Carvajal. Acá me dicen que el foco del incendio fue a 50 metros del acceso al hospital, en un primer piso. Ahí hay un ambiente destinado al depósito de trastos que mide 6x4x280 de alto, en el que ahí comenzó a desarrollarse el fuego que ya está dominado. Bueno, fijate que ahora vamos a ver, en coincidencia con lo que vos decís, la imagen de donde más humo blanco se veía salir, aparece efectivamente al lado del acceso, de uno de los accesos, donde dice guardia, fíjate. A 50 metros. Está guardia y cuando la cámara se aproxime vas a ver a la derecha la cantidad de humo que va saliendo. Claro, yo no me doy cuenta si del primer piso o de la planta baja, pero coincide con lo que estás diciendo, ¿no? 50 metros en un primer piso. Ahí es donde está, sí, es del primer piso. El ambiente es un depósito, en realidad, que mide 6x4x280, en un techo muy alto. Es un depósito de trastos, o sea, no es... Depositan material descartable ahí, aparentemente. Pero ya está el proceso dominado, hay brigada especial federal de rescate, de la policía federal, también bomberos de la ciudad. Pero insisto, fue un sector, es un sector de la guardia. Fíjate, si vemos ese video de vuelta, acá Luis marcaba la entrada de guardia, que es la que tiene el frente vidriado. Sí, señor. Ahí, mirá, ahí vamos avanzando con la cámara, detrás de... Ahí, ahí, esa es la guardia, la entrada de guardia típica de Santa Lucía. Ahora, atrás, en el primer piso, toda esa ala es sector de guardia. Bueno, ahí se está desarrollando, o se desarrolló el incendio en un proceso que hubo mucho humo, por eso también tuvieron que evacuar a la gente, y que ya fue dominado. Carola, por supuesto nos interrumpís cuando tengas información, pero la data preliminar, tanto tuya, como de Juan Pablo, como de Gustavo, es que habría seis heridos, uno con quemaduras de primer grado, que habría sido trasladado. Esta es la información, vos nos decís la información que tengas allí, Carola. Exactamente, estamos a la espera del jefe de bomberos, que se va a acercar en breve a hablar con nosotros, y también seguramente lo hará Alberto Crescenti, como para tener información oficial, Luis. Bueno, quiero decirles que hay una información urgente también de la oficina de prensa del presidente de la Nación. Interrumpimos un segundo esto, hay información urgente en la Nación más.